Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos, bienvenidos a este curso que inicia el día de hoy, Géneros Periodísticos. Primero que nada me presento, soy la profesora Magnolia Rosales y les platico un poco acerca de mi experiencia tanto en la educación como en los medios de comunicación. Estudié la licenciatura en Periodismo, en la Escuela de Periodismo Carlos Sintián García, estudié también una maestría en docencia y actualmente me encuentro también estudiando una segunda licenciatura en Psicología en la UNAM. Y es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy, que inicia esta materia. En cuanto a mi experiencia profesional, les puedo platicar un poco acerca de ello. He trabajado durante más de 10 años en medios de comunicación, en empresas como Televisa, Grupo Radio Centro, Radio Mil, entre otras, desempeñándome como redactora, reportera, coordinadora de entrevistas, locutora de espacios informativos a la hora. Y bueno, también en la educación. Tengo experiencia desde la educación impartiendo clases desde educación básica, media superior y superior. Y por supuesto, el día de hoy es un placer estar aquí contigo iniciando este curso en donde te voy a pedir que pongas atención a ciertos elementos que son básicos para el desarrollo correcto de esta materia. Qué importante, géneros periodísticos. En donde tú vas a aprender no solamente las características de cada uno de los géneros periodísticos, sino también a identificarlos. Cuando tú leas un periódico, explores un medio digital. Bueno, pues aquí vamos a aprender entonces qué es la noticia, qué es la crónica, qué es el reportaje, la entrevista, la columna, el artículo de opinión, y cuáles son esos elementos característicos de cada uno de ellos para poderlos redactar e identificar cuando tú leas estos escritos o escuches, veas en la televisión cada uno de ellos. ¿Por qué es importante informarnos? ¿Por qué es importante informarle al público con veracidad y oportunidad? Y bueno, entonces, vamos a ver estos elementos de los que les hablaba hace un momento sobre el curso que hay que tener en cuenta, que van a empezar a ver en pantalla ya la presentación que preparé para ustedes. Y entonces, vamos a tomar en cuenta esto, ¿sale? Primero que nada, el punto importante en la materia es que tú revises el síndromos. Ahí vas a encontrar todas las actividades que se van a llevar a cabo, todos los temas que vamos a ver por semana y cuál es el porcentaje que tiene cada uno de ellos, ¿ok? Te pido que explores todo el contenido en la plataforma, que te vayas familiarizando, que le explica todo para que tú tengas toda la información que ahí se desarrolla, los recursos básicos, los recursos adicionales, los recursos básicos es una presentación que yo misma elaboré sobre el contenido de la materia y los recursos adicionales son lecturas, son videos que te van a ayudar a complementar el aprendizaje, ¿ok? Planifica tu tiempo. Aquí es súper esencial que tú lleves una organización de cuánto tiempo vas a dedicar a la materia y, por supuesto, te evites entregar de forma extemporánea, ya que solamente se van a recibir actividades extemporáneas por enfermedad o por motivos de causa fuerza mayor. Entonces, te voy a pedir que leas también cuidadosamente las instrucciones de los trabajos, ¿sí? Para que cumplas con ello. Todo esto va a hilado con la rúbrica de evaluación que tú puedes revisar en la plataforma. Entonces, antes de entregar cualquier tarea, yo te voy a pedir que leas la rúbrica de evaluación y que cumplas, que te cerciores de que estás cumpliendo con cada uno de estos puntos que se te están pidiendo que cumplas para que saques una excelente calificación. Considera que todos los trabajos, además de llevar una carácter, una portada de presentación, debes de llevar la bibliografía de acuerdo al formato APA y ahí en la plataforma también encontrarás guías sobre cómo citar correctamente de acuerdo al formato APA. Si tienes dudas, envía un mensaje a la plataforma, considerando que el tiempo máximo de respuesta es de 24 horas. Yo me estaré conectando por las tardes y noches a la plataforma, siempre muy pendiente de cada uno de tus mensajes y de comunicación que establezcamos a partir de él. Pues entonces, simplemente te doy la bienvenida y me da mucho gusto seguir acompañándote durante el desarrollo de este cuatrimestre. Bienvenidos, bienvenidas, es un placer estarlos aquí acompañando. Les mando un saludo a la distancia. Soy la profesora Magnolia Rosales. Mucho éxito.